Muy bien, y para terminar les cuento que en Nueva York, Estados Unidos, se declara la emergencia sanitaria por influenza. Hasta el momento se han registrado más de 19 mil casos de gripe, según informaron las autoridades sanitarias de ese país. El aumento en los casos ha llevado a que en este momento se amplíe la vacunación a la población menor de 18 años. Son 47 estados afectados por este virus respiratorio. Esta es una de las temporadas más virulentas en los últimos años en ese país. Nosotros tenemos que prepararnos también. Muy bien, termina la información de salud. Feliz día.